Porque de nada sirve y no tiene sentido Porque noches y días ya me dan lo mismo Porque de nada vale todo lo vivido Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele el alma y ya no tengo calma Porque ya no consigo vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada te quiero Regaré de flores cada paso tuyo Y del pasado solo quedará un murmullo No todo a la primera suele ser perfecto A veces necesitas un segundo intento Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento Pero puedo arreglarlo en un segundo intento Porque me duele el alma y ya no tengo calma Porque ya no consigo vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Porque ya no consigo vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarte sola y descuidarte amor Porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento voy a llenar De tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad Y es que te voy a dar amor y amor de más Ambos de ti a mi segundo intento voy a llenar Y en mi segundo intento voy a ir a llenar Amor y amor de más 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 Gracias.